Las enfermedades reumáticas son muchas, son más de 200 enfermedades. Por eso a veces cuando se va al médico y a lo mejor el médico le dice mire usted tiene una artrosis o tiene una artritis reumatoidea o tiene un lupus eritematoso sistémico, el paciente a lo mejor a veces sale y dice yo pensé que tenía reuma y me dieron otro diagnóstico. No, el término reuma en realidad no existe, que es un término que usamos todos, inclusive a veces los médicos también utilizamos ese término, pero al hablar de reuma estamos hablando de enfermedades reumáticas que son más de 200 enfermedades. Dentro de las más frecuentes en la consulta va a ser la artrosis, donde el paciente va a tener dolor, cuando se queja dolor en las rodillas o en la columna lumbar, o le duele el cuello, la columna cervical. Y algo de remarcar es que las enfermedades reumáticas no son solo de las personas mayores, sino que por el contrario, la mayoría de las enfermedades reumáticas comienzan durante la juventud. Inclusive hay algunas que comienzan en la niñez. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad muy frecuente, es tan frecuente como la diabetes, uno cada 100 personas la tiene y se da alrededor de los 30 años de edad, entre los 30 y los 50 años. Es una enfermedad frecuente en la mujer. Por ejemplo, la gota es una enfermedad también frecuente, no tanto como la artritis, pero sigue frecuente y se da más en el hombre que en la mujer, y también en personas jóvenes, alrededor de los 40 años de edad. Por eso a veces hay muchos mitos en la sociedad general, no solo de Argentina, sino del mundo, que uno piensa que la enfermedad reumática es una sola y es pensar en personas de mucha edad. Obviamente, a medida que van pasando los años, se van sumando otros problemas. Por ejemplo, sí, la osteoporosis es una enfermedad de las personas de mayor edad, pero lo grueso de las enfermedades reumáticas empiezan a temprana edad. Bien, y se pueden, digo, no sé si prevenir, pero ¿hay tratamientos alternativos como para farmacológicos o de otra naturaleza para intentar prevenir las mismas? Sí, hay, o sea, por ejemplo, me hacés preguntas muy interesantes realmente, y eso es que no lo hablamos antes. Son muy buenas las preguntas que me hacés. Bueno, gracias. Una de las situaciones, por ejemplo, que uno puede prevenir enfermedades reumáticas es, por ejemplo, estando delgado. Una persona que tiene un peso acorde con su altura, con su edad, eso va a prevenir, por ejemplo, artrosis, o va a disminuir el riesgo de artrosis de rodilla y de cadera. O sea, una persona que se encuentra, que hace ejercicio, pero que hace también reposo, o sea, que no se excede en el trabajo o en los ejercicios que hace, va a evitar también lesiones, a veces en los hombros, o sea, el codo del tenita o el codo del golfita. Uno toma la parte interna, otro toma la parte externa del codo, o a veces practicar mucho deporte en piso duro, como por ejemplo el páter o fútbol 5, produce daños articulares en la rodilla. A veces un mal calzado hace que se venza los arcos del pie y eso cambie la arquitectura del cuerpo y produce lesiones, inclusive en la parte cervicales o dorsales del cuerpo, es una forma de prevenirlo. Después, algo importante es que cuando uno tiene un síntoma, cuando hay un dolor, tiene que consultar a su médico, tiene que ir al médico de cabecera, es un médico clínico, un médico generalista, un médico de confianza, para que le diga realmente si ese dolor tiene alguna importancia desde el punto de vista clínico. Y si eso realmente es algo importante, tendría que consultar directamente al reumatólogo, porque hay algunos diagnósticos que solo lo hacemos los reumatólogos, porque solo podemos, hay algunas medicaciones que solo estamos autorizados los reumatólogos a poder utilizarlas. O sea, para ser especialista en reumatología, es una carrera muy larga. Porque después de recibirse de médico, son prácticamente 8 años más de especialidad. De nuevo hay que hacer clínica médica, que son 3 o 4 años, rendir la especialidad, y después recién ahí uno puede comenzar la especialidad de reumatólogo. Porque cuando hablamos, a veces, aprovecho, yo sé que mucha gente te escucha, para decir que a veces cuando hablamos de reumatología, no es únicamente una articulación, no es únicamente un dolor de hueso o de músculo. Cuando hablamos de reumatología, hablamos de enfermedades sistémicas. Enfermedades que a veces, que si no se tratan a tiempo, la expectativa de vida también disminuye. Yo te nombré una enfermedad frecuente como la reti reumatoidea, que afecta a mujeres principalmente entre los 30 y 50 años de edad. Una reti reumatoidea maltratada o no tratada, la expectativa de vida disminuye entre 10 y 15 años, lo cual es mucho. En el pasado, cuando los médicos lo que querían hacer era sacar el dolor. Luego se dieron cuenta que eso no bastaba, había que sacar también la inflamación, se logró. Luego quisieron evitar las deformidades y también se logró. En la actualidad hay medicación para producir remisión completa. O sea, esto quiere decir que en la actualidad hay medicación para hacer que el paciente que tiene reti reumatoidea la va a seguir teniendo, pero es como si no la tuviera. Bien. Cuando una persona llega a su consultorio, hasta que tiene el diagnóstico, ¿pasa mucho tiempo, digamos, esa situación angustiante de saber que uno va con un dolor hasta determinar qué es lo que motiva ese dolor para dar la medicación adecuada o el tratamiento adecuado? ¿Cuánto tiempo pasa, doctor? Mirá, esto nos dicen, si uno lee un libro de medicina, de semiología o de clínica médica, te va a decir que el 99% del diagnóstico se hace con el interrogatorio. Bueno, el paciente va a la consulta médica y uno examina al paciente, lo interroga y le pregunta, porque el dolor es la causa más frecuente de consulta. Uno tiene que saber, uno le pregunta al paciente cuándo comenzó ese dolor. Por ejemplo, si el paciente le dice, mirá, ese doctor, ese dolor me comenzó antes de ayer a las 5 de la mañana, quiere decir que realmente es un dolor muy importante para que se acuerde la hora, para que se acuerde el día y para que a los dos días esté del médico. Entonces uno ahí ya se va aproximando un diagnóstico, luego puede ser una gota, puede ser una artritis infecciosa, puede ser el comienzo de otra patología. Ahora si el paciente, bueno, le pregunta al doctor y no me acuerdo, creo que hace 6 meses, o sea, está con alguien y dice, ¿te acordás cuando me comenzó? Y dice, no, si hace un año, es el comienzo insidioso. Ahí ya uno está pensando en otras enfermedades. O sea que el interrogatorio, el primer día cuando uno está con el médico, ya se lleva un diagnóstico. Después obviamente se piden para terminar de verificar lo que el médico piensa, se piden análisis, se piden radiografías, o lo mejor ecografía, cosa que en una semana se tiene y ya con eso se termina de confirmar el diagnóstico. Pero todo paciente que va a la consulta médica sale con un diagnóstico y sale con alguna medicación ya no solo para aliviar, no solo es de aliviar el dolor, sino es frenar la enfermedad. Hay dos formas que uno puede aliviar el dolor. Uno puede usar un analgésico, el analgésico, el analgésico es muy bueno hoy en día, que uno saca el dolor pero la enfermedad sigue avanzando. Cuando hay dolor es porque hay algo que nos está avisando que no está bien. Y la otra forma que es la que todos los médicos buscamos es aliviar el dolor porque uno controló la enfermedad. Entonces el organismo no está avisando que hay un problema porque ese problema se resolvió.